El representante de la Asociación del Empresariado Alemán para Latinoamérica, Manuel Neumann, afirmó que la Conferencia sobre México efectuada en Stuttgart muestra el interés creciente en la economía mexicana. El director de negocios internacionales del Banco Santander, Klaus Hubner, declaró que se decidió promover en Alemania a México porque es un atractivo polo de inversión. La Conferencia sobre México fue coorganizada por Banco Santander. La Embajada de México en Alemania, ProMéxico y por la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Con información de Olga Borobio e imágenes de Jorge Moya, enviados en Alemania, Notimex.